...ponde que se vote en primer lugar, así que hago esa moción. Bueno, ¿cómo les va? ¿Qué dicen? Bienvenidos, muy buenas noches. Disculpen la desproligidad originaria, pero a veces las cosas son de este modo y no de otra forma. Bienvenido querido Nacho, bienvenido este querido Alejandro Cancelari. ¿Cómo andan chicos? ¿Cómo estamos Paola? Bienvenida, ¿cómo la lleva? Muy bien, hoy en el Día del Folclore, que después voy a ver si me echamos algo, les contamos algo por qué... Está para hablar de folclore, no pasa nada, no hay Senado, no hay dólar a 30 con 90, Las payadas, las payadas que hemos escuchado. Bueno, sí, pero es verdad, es un aditamento y lo vamos a hablar. También el Mundial del Tango que está poniendo el cierre esta noche aquí en la Ciudad de Buenos Aires y también algunas cosas que se conmemoran en el día de hoy. Pero la verdad, Pau, el día tiene una intensidad política mayúscula porque... Bueno, ustedes han visto todo el debate que se había propinado en el ámbito del Senado. Definitivamente se acaba de aprobar en general, desconozco ahora si en particular, si podemos poner la imagen de lo que está pasando desde Senado TV a propósito de la discusión en particular con el agregado en cuanto a si se aceptan los condicionamientos que había planteado la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner para los allanamientos, cosa inédita, absolutamente insólita. Nadie, ninguno de los que transitamos la Argentina, sean expresidentes actuales, ciudadanos con título universitario sin título, puede ante una decisión de un juez de un allanamiento imponerle a ese juez las condiciones de allanamiento. Una cosa insólita. Sí, tremendo. Me parece dramático. Bueno, 67 a 0 fue la votación, gracias por poner la imagen, 67 a 0. Cinco ausentes, entre ellos el senador Pereira de Neuquén y alguno más. Bueno, ¿qué es lo que ha pasado? Le han autorizado a Bonadio una medida de prueba que pidió para constatar, según los relatos de los que aparece en la causa, si finalmente los que dicen haber estado en los lugares en donde estuvieron, que pertenecen a la expresidenta, bueno, dan reflejo de eso, dan cuenta de esa situación porque conocen, pueden distinguir, pueden identificar, como habitualmente ocurre, qué es lo que allí existe. No van a encontrar nada, obviamente. Da la impresión, por lo pronto. Da la impresión que no. Después de tanto tiempo, después de, no solamente tanto tiempo que pasó de esos años, sino también desde que se anunció el pedido de Bonadio hasta que finalmente se concretó. ¿No? Sí. Uno tiende a pensar que si había algo lo sacaron y si no hubo nunca nada no se va a poder confirmar que no hubo nada. Bueno, acá está la votación en particular, 47 afirmativos, 20 negativos. Los 20 negativos son, suponemos, de Cristina y sus aliados, respecto a querer incorporar estas condiciones que finalmente no aceptó el cuerpo, por lo tanto el allanamiento va a ser en las condiciones que la ley establece, ni siquiera lo que Bonadio pide, sino lo que la ley contempla, no otra cosa, porque no hay ningún mecanismo que pueda llevar a pensar que alguien puede imponer condiciones como por caso que un senador esté presente en el marco de los allanamientos que le van a poner en práctica por la sospecha fundada, entiende el juez, respecto a irregularidades y a delitos. Sí, la verdad yo me hago preguntas, por ejemplo, ¿van a derribar paredes? ¿Van a picar paredes? ¿Cómo van a hacer esos pormenores? Cristina pidió que no, pero lo normal es, si vos vas a hacer un allanamiento, tenés que ir a buscar todo, y todo implica tal vez romper paredes, tal vez estropear algo que no querés estropear, pero que si no, no podés llegar a la verdad. Hay allanamientos, cuando van a los allanamientos por droga, no les importa si ese... ¿De la puerta para adentro? Pasa todo. Después, en todo caso, el Estado tendrá que reintegrárselo, tendrá que recomponérselo, pero si hay que allanar, hay que allanar. En ningún caso hay que hacerlo violentando el derecho, por ejemplo, aquellos que le sacaron la foto a Vudú, descalzo, en su casa, recién despierto, cuando lo detuvieron y demás, que claramente era no ajustado a derecho, ameritó una réplica de Vudú y por lo tanto una imputación penal a aquellos que trabajaron en ese operativo. Yo desconozco cómo terminó la causa, le mandamos un peso enorme a Lourdes, que ha terminado agotada por todo lo que Comodoro Pía ha demandado. Pero bueno, lo cierto es que en el Senado acaba de producirse un hecho político no menor y es que la expresidenta va a someterse a los allanamientos que había planteado Bonadio con la demora que marca Nacho y con un contexto que desconocemos finalmente que pueden allí encontrar, suponemos que absolutamente nada. Pero hoy pasaron muchas otras cosas, porque hoy hubo una cumbre en Chile donde el gobierno intentó avanzar con algunos gobernadores de la oposición en el presupuesto, ¿no es cierto? Sí, la estrategia fue reunirse, se reunió Rogelio Frigerio, también Marcos Peña habló con algunos... Bueno, esperá noche porque me están diciendo del canal que están pidiendo que pongamos el audio del Senado, es que nos organicemos, hagamos lo que quieran, vamos al Senado y ...de varios señores senadores por los que se regula la extinción de dominio y repatriación de bienes a favor del Estado provenientes de actividades ilícitas. Se aconseja aprobar otro proyecto ley porque hay dos dictámenes en minoría, el CD 31, 32, 33, el 16 y el S 1008, 24, 22, 75 y 24, 79, el 18. Bueno, ahora vamos a hacer entonces por Secretaría la lista de oradores, mientras el miembro informante, Senador Urtubey, Senador Guastavino, va a dar, va a hacer su discurso. Perdón, 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 senadora Solari Quintana. Muchas gracias. Quiero que conste en la versión taquiráfica porque pedí la palabra, no me fue dada para una interrupción porque realmente lo que yo quería era que se votara si se podía incluir o no, entonces no me permitió votar de la manera que yo hubiera querido. Me parece que tenía derecho a emocionar en el momento oportuno y no me fue dada la palabra, no estoy de acuerdo con que no se haya hecho la inserción porque yo lo hubiera votado. Y eso quiero que conste, por favor, en la versión taquiráfica. Gracias. Senador Guastavino. ¿Está pidiendo la palabra en Machán? Por favor, terminamos el tema, ya está, consta en la versión taquiráfica, no hay ningún problema. Senador Guastavino. Gracias, gracias, presidente. Vamos a compartir con el senador Tubey la exposición sobre el proyecto de tratamiento. Pero antes de abocarme al proyecto de extinción de dominio, me voy a tomar una licencia, señora presidenta, para hacer una mención que creo que para mí es importante en lo personal. Y sin ánimo de incomodar a nadie, ¿no? Sin ánimo de incomodar a nadie. En la madrugada del 9 de agosto, este Senado rechazaba mayoritariamente la interrupción voluntaria del embarazo. Y desde ese día hasta hoy, debemos lamentar que han muerto dos mujeres por aborto clandestino. En el hospital, sin ánimo de incomodar a nadie, aparte... Senador, por favor, le pido, no es un tema del orden del día. Senador, usted no grite, por favor, le pido. Estoy hablando yo y está hablando el senador. Senador Guastavino, le pido, por favor, no introduzca un tema que no es tema de la sesión. Seamos tolerantes, señora presidenta. Soy muy tolerante, pero para eso se hacen los órdenes del día, senador. Cada vez que me toca hablar en las próximas sesiones, voy a manifestar así usted me impida hacerlo. Yo no le impido la palabra a nadie, lo solo estoy haciendo cumplir el reglamento. Cuando tengamos que lamentar noticias como esta, donde mueren por aborto clandestino dos mujeres en el 15 de agosto. Senador, no es la sesión en la que tenemos que tratarlo. Y sigo, y sigo. Dije que no quería incomodar a nadie. Nos convoca hoy el tratamiento del orden del día que mencionaba el secretario parlamentario, el 516, que es dictamen de mayoría obtenido el pasado 7 de agosto. Es un dictamen del plenario de la Comisión de Justicia y Asuntos Penales, de Seguridad Interior y Narcotráfico, por el cual se incorpora a nuestro ordenamiento penal y procesal penal la acción civil de extinción de dominio y repatriación de bienes a favor de la Comisión de Justicia y Asuntos Penales. No puede escapar a nadie, señora Presidenta, señores senadores y senadoras, de que las distintas organizaciones delictivas en el país, sobre todo delictivas... Yo estaba, no sé, ¿quién es el senador que estaba hablando? Aguantar Ríos. Uno de los senadores de mayor peso en el bloque... Ex-vicegobernador de la provincia de Entre Ríos. Es un poco feliz, desafortunado. Primero porque uno de los dos casos, además, dicen que en realidad no fue el motivo del aborto clandestino, sino otro. Además. No era decisión, no es el contexto. Y además él tuvo un rol, él fue vicegobernador. Él pudo haber hecho una ley provincial, él pudo haber actuado desde otro lugar. Fue uno de los senadores más importantes durante los 12 años del kirchnerismo, la verdad. También pudo haber impulsado una ley en ese sentido. Nunca se expresó, yo cubrí el senador y jamás... O las muertes de antes por abortos clandestinos no tenían el mismo valor que estas después de frustrado el aborto. No, pero todo se quiere politizar, todo se quiere partir. Bueno, me da pena porque efectivamente esas cosas son las que estropean los buenos y sanos debates que tenemos que dar en la Argentina. Bueno, pero vamos a intentar ordenar y rebobinar y recopilar, porque han pasado muchas cosas hoy en el día más allá de lo que ha ocurrido en el Senado. En un ratito, si podemos, vamos a conversar con Guillermo Montenegro, va a estar aquí con nosotros, en un ratito va a estar Juan Germano, uno de los analistas políticos más encumbrados y de los más escuchados al mismo tiempo en distintos ámbitos en la Argentina, joven, prominente, en el gobierno, además. Muy escuchado en el gobierno. Que seguramente traerá alguna visión respecto a lo que está sucediendo. Pero decía que hoy en Chile pasaron no pocas cosas. Argentina firma el convenio para volver a exportar gas desde Vaca Muerta a Chile a partir del mes próximo. Esto va a ocurrir tras 11 años que el gobierno dejó de exportar y pasó a importar combustible y por lo cual a fines del 2011, inclusive, la Argentina tuvo que ir a un cepo cambiario porque le faltaban muchos dólares, básicamente porque los tenía que destinar a comprar la energía que ya no producía, con precios planchados, con inversiones que no había, y con un contexto desfavorable para la extracción y exploración petrolera, pero también para la producción de gas. Eso no invalida que podamos discutir después cómo ajustamos la tarifa y cómo se llega a un valor razonable, a una ecuación lógica que permita inversión, más extracción, más producción, poder exportar, pero al mismo tiempo no asfixiar a la economía doméstica ni tampoco el presupuesto de la clase media. Pero más allá de eso, allí estuvieron ministros y gobernadores. Gobernadores. Y te comentaba, se reunió Frigerio, también habló Peña con algunos gobernadores. Para mañana el gobierno plantea una estrategia, que es, no junta a todos los ministros provinciales, junta a 19 opositores. Primero van a la Casa de Salta, funcionarios del Ministerio de Hacienda, funcionarios de Interior, van a tratar de avanzar lo más posible en la letra chica. Después salen de ahí, se van, se juntan con Frigerio, con Peña, al mediodía, pasó al mediodía a ver una cumbre de Cambiemos, de gobernadores de Cambiemos, de ministros y gobernadores de Cambiemos. O sea, con los propios. Con los propios. La conclusión ahí, si se ponen de acuerdo con las partes, con la oposición, los de Cambiemos no van a poner objeciones, saben que Macri necesita cuanto antes el presupuesto, van a darle el ok. Me parece que mañana podemos llegar a tener un día en el que se dé casi por hecho la firma o el envío del proyecto de presupuesto con muchas adhesiones. Va a haber algunos que van a estar mañana de la oposición que no van a convalidarlo. San Luis no lo va a convalidar, La Pampa no lo va a convalidar, uno cree que Alicia Kirchner no lo va a convalidar, el resto me parece que va a tender a acompañar. Eso no quiere decir que vaya a ver una foto con Macri. Foto con Macri por ahora está todavía muy fría. Sí, yo diría demasiado. Hubo un encuentro con Marcos Peña por parte del IFSIT ayer, que no trascendió, pero donde aparentemente hablaron sobre la situación económica, etc. Y allí Marcos Peña le pide al IFSIT que interceda ante la legislatura para que apruebe la ley de ART, que todavía no tiene sanción en Santa Fe, ni adhesión, y que implemente los vitrenes, que son aquel sistema de transporte de carga por camión que podría optimizar en parte el transporte de cereales en la provincia, teniendo en cuenta que tenemos allí en la zona del puerto de San Lorenzo, Rosario, etc., el complejo sojero más importante del mundo, con las 10 plantas procesadoras de soja más relevantes del planeta. Entonces, cuidado porque esta línea abierta por Peña con LIFSIT intenta apaciguar y calmar ánimos teniendo en cuenta las últimas declaraciones del IFSIT que fueron muy contestatarias con Mac. Sí, sobre el IFSIT hace bien en marcarle por la legislatura, porque ahí él necesita del apoyo de los legisladores de Cambiemos, que aparentemente estaban bastante intransigentes. No convalidaban una ley que quería el propio gobierno nacional y también con algún sector peronista que tiene buen diálogo con la Casa Rosa y dice, a nosotros nos pegan porque no sale esta ley y de nosotros solos no depende. Bueno, el peronismo se reunió con LIFSIT y se plantó con la ley de la quita del subsidio del fondo sojero. Por otra parte, los intendentes del peronismo, como anticipábamos el lunes, fueron hoy a diputados y plantearon que por ley los diputados deroguen el decreto de necesidad de urgencia que elimina el fondo sojero y su distribución de acá a fin de año, porque dicen, en todo caso, pongámoslo en la discusión del año que viene. Fondo sojero que recibe Vicente López, San Isidro, San Martín, 3 de febrero, La Matanza. ¿Se planta soja? Todo el país. ¿Por qué fue este fondo sojero? Vamos a decir la verdad. Por esta comunión que tenía el gobierno central de la nación con los intendentes, sobrepasando a los gobernadores, con los cuales no les imponía ningún criterio y solamente hablaban con los intendentes. Con lo cual en todas las provincias, inclusive en la provincia de Buenos Aires, estaba esta dualidad, que muchos intendentes ni siquiera pasaban por la plata y hablaban con la Casa Rosada, entre otras cosas, por este fondo sojero que en algunos municipios es muy importante porque tiene que ver con las cápitas que antes se distribuía por cama que tenían en los hospitales públicos y ahora se modificó. Pero igualmente eso es una suma de dinero muy importante. Originalmente es para infraestructura. Sí, igualmente lo que plantea Cancelare es la explicación de cómo se hizo en medio de la discusión y la batalla con el campo para consolidar poder y respaldo de los intendentes que acompañaban esa avanzada de la 125 que intentaba poner retenciones móviles que elevaba y mucho las retenciones a la soja que tenía un valor histórico de 600 dólares y que el campo se oponía. Entonces a los distritos en donde no había soja y donde no había productores que presionaban a los intendentes, les drenaban buena cantidad de los fondos para que apuntalaran las protestas y las marchas y contramarchas contra aquella decisión del campo que puso en pie de guerra a los productores. Ahora, no es menos cierto que vos cuando quitás el fondo sojero, como decía el intendente Javier Gastón de Chascomus, le estás quitando para el segundo semestre plata que en teoría ellos descontaban que iban a recibir para terminar obras que ya empezaron. Exactamente. Bueno, ahora es analizable porque yo quiero saber también en la rendición de descuenta del año que viene, como sucedieron en la mayoría de las rendiciones de cuenta del año 2017, los consejos deliberantes, cómo utilizaron ese fondo sojero, cómo utilizaron también el fondo educativo. ¿Vos crees que es para gasto corriente, sino para la infraestructura? Absolutamente, para el pago de sueldo y el pago de la recolección de residuos que es donde se va el 95% de los gastos municipales. Bueno, la gestión Vidal marca eso también, que el aporte que le hicieron a los intendentes por un tema de seguridad destinado a la emergencia de seguridad lo han utilizado para gasto corriente. Es lo que la oposición le reclama al gobierno cuando va y toma deuda y dice que la están gastando en gasto corriente y no en infraestructura. Ahora, ¿vos se la prometiste en el 2018 o se la tenés que cumplir? Esta es otra cuestión que también es analizable. Si vos hiciste una reforma fiscal, anudaste con todos los gobernadores. Lógico, ese es el planteo en el que se paramos sin entender. Exactamente, y me parece que es criterioso ahora, no seamos hipócritas. Lo que estamos viendo en todas estas discusiones es un grado de hipocresía. Bueno, las discusiones son básicamente no sensatas ni sinceras. En la Argentina son más bien oportunistas y buscan el atajo y hemos tenido discursos hoy alocados, básicamente vinculados a eso. Bueno, mañana tenemos paritaria docente en la provincia, veremos con qué éxito, me da la impresión que bajo. Mañana hay una protesta en el Congreso de los Trabajadores de Fabricaciones Militares, conflicto que crece, que se van a movilizar a la Ciudad de Buenos Aires desde Fray Luis Beltrán, desde Río Tercero, en la provincia de Córdoba, porque el Gobierno Nacional ha decidido cortar algunos contratos y por lo tanto hay muchos despidos. Después de que además cerró Fabricaciones Militares por caso en azul, con toda la complejidad que ello conlleva para distritos del interior. Así que va a haber aquí una presencia otra vez de protestas crecientes, de un mal humor social que va extendiéndose, fruto de la situación económica, que el Gobierno mira ya con cada vez más preocupación según los relatos oficiales. Y hoy fue muy importante en todo el país la marcha de los docentes universitarios y la comunidad educativa universitaria que está en medio del paro por tercera semana y que decanta además en que muchos colegios universitarios hace 25 días no están dictando clases. Con lo cual hay mesas de exámenes que pueden posponerse, se va a extender el calendario escolar en algunos casos, pero en muchos otros podríamos correr el riesgo de perder trimestres o semestres. Y Suteba ya anunció un paro en la provincia de Buenos Aires por la represión por Astilleros Río Santiago del día de ayer. Ya anunció para la semana que viene un paro de docentes. Hoy recibió Vidal y hizo una de las fotos del día al personal de gobernación y a los policías heridos durante la movilización de ayer. Las imágenes fueron de una violencia también inusitada. Yo no había tenido oportunidad de verlos con detenimiento. Me pareció muy saludable. Primero la pastoral social intentó una mediación anoche mismo. Y hoy la gobernadora recoge el guante y en simultáneo a que hace esto, la imagen de estos de ayer, en medio de una movilización otra vez, con volumen hoy, abre un canal de diálogo y abre una mesa de negociación. Recibió el petitorio por lo menos de los trabajadores artilleros. Bueno, no es poco, porque eso también apasivó un poco los ánimos y genera que al menos haya algún atisbo de visibilidad de poder buscar alguna solución a lo que hoy parece no tenerla. Y toda la plata, perdóname Nacho, está consustanciada en esto. Hoy aparecieron mensajes tanto de Gimnasia Grima de la Plata, estudiantes de la Plata y todos los clubes locales manifestándose en favor de una rápida resolución y también en apoyo al reclamo de los trabajadores. Yo me pregunto, saliendo de la coyuntura y el gobierno que está involucrado, después de gente que intenta entrar a una gobernación, ¿se puede negociar con esa gente? Mario Seco entró a la Cámara de Diputados, recordamos. Es el intendente de Senada. Vos se des ante gente que te quiere entrar a la gobernación, que quiere faltar, digamos, es una medida muy grave entrar a una gobernación. ¿Se puede negociar con esa gente? Que los hinchas de Estudiantes y de Gimnasia hayan estado detrás de esto de promover el diálogo. A mí, yo la verdad que creo que hay gente, hay barras y en la Plata se habla de que hay barras de Estudiantes y de Gimnasia que trabajan en Río Santiago. Entonces, ¿se puede negociar con violentos? Supongamos que todo eso sea cierto, Nacho, y yo te doy la derecha y valido. Yo creo que eso no explica el conjunto de trabajadores de Asticiero, yo creo que son los menos. Y lo que hay que hacer es justamente salir en público y decir, mire, señora, acá hay barras bravas que no vienen a trabajar y que no van a seguir cobrando el salario. Por el bien de los trabajadores, que no son estos, vamos a hacer tal y cual política y tal y cual acuerdo, pero eso lo tiene que hacer el gobierno. La socialista es quien gobierna. Y lo tiene que informar, además. Pero la violencia, estos hechos no se pueden permitir. No, definitivamente tiene que haber con... Tiene que cambiarlo, pero no se puede tolerar esta violencia. Sí, pero la soberbia hace cuánto tiempo que viene. La gente imponiendo con la agresión, con los malos tratos. Bueno, pero eso es cuando vos rompes el contrato social, cuando vos entendés que podés poner condiciones, además, para cuando te van a allanar, o cuando vos entendés que si es tal o cual juez, no es relevante lo que decide. O que definitivamente todo en la Argentina es acomodatillo, que la ley se interpreta, pero no se cumple. Porque en virtud de donde estés parado, la ley es buena o es mala. Eso nos ha pasado, es descriptivo. Tal vez nos explica lo que no quiere decir que sea bueno. Había una imagen de un patrullero que justo se llevó por delante a un manifestante. Y yo, la verdad, encontré periodistas que justificaron que inmediatamente después que pasó eso, se subieron 50 personas arriba de un patrullero, rompieron todo el patrullero, rompieron, los querían linchar a los policías. Ese contrato social también corre por cuenta de la sociedad, no solamente por un Estado o un gobierno. Sí, vale la pena decir dos o tres cosas judiciales. Hoy el fiscal García Lorrio pidió nueve años de prisión para Julio De Vido por la tragedia de once. Estamos a punto de conocer la sentencia, la va a hacer el tribunal oral. Da la impresión que hay una condena en puerta De Vido por la tragedia de once. Recuerden que fue Claudio Bonadio, justamente Bonadio, quien llegó al juicio e instruyó la investigación hasta los secretarios de transporte. Nunca lo incluyó De Vido. Por eso se llama el juicio por la tragedia de once, tos. Porque ahora el que está en el banquillo de los acusados era el máximo responsable del área de infraestructura. Segundo tema. Hoy en Casación, tercera instancia judicial, se resolvió que en la causa Chicone no sean escarcelados ni Amadudú, ni Nicolás Chicone, ni tampoco Núñez Carmona. Me parece una decisión relevante que confirma fallos de primera y segunda instancia. Seguirán presos. Primer vicepresidente condenado por cohecho. Primer vicepresidente condenado en la Argentina por coima. Por querer apropiarse de la máquina de imprimir billetes. La única por fuera del Banco Central. Decisión adoptada en sólida por Cristina Fernández de Kirchner. Con lo cual también algunos kirchneristas deben debatir esto, ¿no? ¿Cuáles son las decisiones que ella adoptó para que hoy estén como estén? La expropiación. La expropiación, decís vos. No, la decisión de ponerlo como vicepresidente. Ah, perdón, ok. Chicos, como Aníbal Fernández también, digo. Empiecen a discutir todo. Bueno, después también es cierto que vamos a hablar de lo que hay en torno al gasista de la investigación por la tragedia de Moreno, la resolución del LENARGAS. ¿Por qué llevaron un informe en los gremios diciendo que el 56% de los establecimientos educativos en Argentina no tienen asegurado la provisión de gas? Es dramático, más de la mitad. Pero dramático. ¿Qué estamos? Al punto de estallidos y de tragedias al estilo de Moreno en todos lados. Esa es la infraestructura en la cual los docentes además hacen patria. Porque la verdad que es hacer patria. Si esa es la infraestructura. Porque además se carga en el rol de absorber lo que el Estado ya no cumplimenta en otras áreas. Que es el rol de alimentar a los chicos que van al colegio. De ser al mismo tiempo además de docentes muchas veces padres. De limpiar los propios lugares en donde se desenvuelven o llevan adelante la tarea. Y a todos ellos además en general los denostamos por los pocos o malos o equivocados o violentos dirigentes que a veces los representan o en su defecto docentes que no hacen bien sus cosas. Como en cualquier ámbito de la vida donde existen los buenos y también los no tan buenos. Hablábamos que en Moreno no hay gas en el 70% del territorio. Y como en Moreno hay varios municipios. Con lo cual es lógico que tenga un estadio de precariedad extremo. Va a ir a indagatoria el que estaba interviniendo el Consejo Escolar. Lo ha citado la justicia. Nacif. Le ha pedido... La justicia le ha prohibido salir del país al gasista al cual lo ha imputado. Cristian Riccobone al cual también le fijaron una fianza de 200 mil pesos. Para que quede en libertad. Efectivamente. Gasista que aparentemente no tenía la matrícula... Al día. ...apropiada ni al día como para hacer la tarea al cual le encomendaron dentro de un colegio y que evidentemente fruto de no hacerlo como corresponde todo terminó del peor modo con la vicedirectora y un auxiliar de la educación fallecidos. Paulino, ¿te acordás de Marcelo Balcedo? Sí. ¿En qué está esa causa? No sé. La tiene parada el juez Creplac. ¿Te acordás quién es Creplac? El que está investigando la campaña de Cambiemos y que está ordenando medidas de pruebas y que acaba de recibir toda la información respecto a los aportantes de Cambiemos muy relevante para determinar las irregularidades que la Cámara Electoral ya determinó y por lo cual no pasó el filtro de la auditoría. Tengo más datos de Creplac. Creplac fue funcionario del Ministerio de Justicia durante la gestión de Julián Álvarez, responsable de justicia legítima. Creplac, a su vez, fue el quien enjuició al fiscal Campañoli, ¿te acordás? Sí. Con el tema de la causa de lavado. Sí. ¿Qué pasa con Balcedo? ¿No lo quiere llevar a juicio? ¿Qué está haciendo Creplac con esa causa? ¿Está pagando Balcedo una pena que no tiene que pagar por esto que vos marcás siempre de el tiempo que pasa es la condena del inocente y la dilación? La dilación del proceso penal se convierte, claro, en la condena del inocente y en la libertad del culpable. O la libertad del culpable. Es muy bueno lo que marcás. Ahora yo necesito muchos Creplac para controlar a Cambiemos y necesito muchos Bonadio en todo caso, no sé si Bonadio, perdón, cualquier equidistante del kirchnerismo para ir por los Balcedos. Y yo no elegiría a un Creplac, ¿eh? No elegiría a un Creplac. Un tipo que fue funcionario es como que el día de mañana venga Juan Benítez que es funcionario del Ministerio de Justicia de Cambiemos y pase al otro lado del mostrador. Nazareno. ¿Qué? Un ejemplo de este tipo de justicia. En cualquiera de los casos que estemos hablando así de los jueces, que los jueces tienen que ser equidistantes del poder. Por eso. Aunque tengan ideas. ¿Pero a vos te parece que puede ser equidistante de alguien que fue funcionario? Pero eso no invalida que es alguien que yo lo quiero investigando la causa de Cambiemos. No quiero que lo investigue otro. De cercano al poder. Y por ahí, ahí estás hablando, no es un equidistante. Tiene un interés particular. Bueno, y que vaya a fondo, pero va a tener que demostrar a la justicia con pruebas. Va a recabar pruebas probablemente mucho más velozmente que aquel que... Entonces, una justicia partidaria según cada gobierno de turno. No, una justicia que no sea complaciente con el poder de turno. Pero en todo caso tenés que reformar toda la justicia, Paulino. Para que se entienda bien, no chiste. Quiero un juez pro equidistante del poder siempre. Quiero un juez pro equidistante de las personas y que no importa quién esté en el expediente, haga lo que tiene que hacer. Ahora, bueno, ante la imposibilidad de, prefiero el que está enconado con el poder para que investigue el color del poder que aquel que está a favor. Los Sollarbide de Cristina y Néstor, ¿me explico? Se entiende. Porque son los que nos podrían eventualmente ahorrar todo lo que se descubre cuando el sol del poder deja de calentar. Nos conformamos con tan poco a veces. Sí, pero viste Pepe Mujica lo que dijo una vez. Dijo, mire, la prensa miente mucho, sí, pero ¿sabe qué? Prefiero una prensa libre que diga cualquier cosa antes que el silencio de los cementerios. ¿Está Matías Coronel o Francisco Estefano? Matías Coronel. Matías, querido, bienvenido. ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Paulino, ¿qué tal? Muchas gracias. Buenas noches. Y fíjate lo que es este operativo por parte de los propios militantes simpatizantes de la expresidenta que se han reunido aquí desde muy temprano, desde cerca de las 4 o 5 de la tarde en Juncal y Uruguay, una de las propiedades de ella, claramente la de Capital Federal, aquí no más cerca del obelisco. Bueno, se ha formado un cordón humano porque están esperando desde hace una hora con este cordón humano la llegada de la senadora a pesar de que aún se sigue dando la actividad dentro del Congreso. Por lo pronto estuvieron aquí cerca de 200 personas, 150 personas que en su mayoría siguen estando, pero ningún tipo de situación complicada ni violenta afortunadamente se ha vivido. Paulino, te cuento que están hasta la puerta, ¿para qué? Para impedir que la prensa, que los periodistas podamos hacerle preguntas a Cristina Fernández de Kirchner. Muy bien, bueno Matías, cualquier novedad sos prioridad, intuyo que digamos, ¿eso es una especie de respaldo a ella para cuando llegue o es un respaldo o una especie de vallado por si la justicia llega ahora y quiere producir los allanamientos? No, esto es para Cristina Fernández de Kirchner, siempre que ingresa a su hogar en una situación como esta o al Instituto Patria, lo que hacen es formar este asorte de escudo humano para cuando llegue el auto con los custodios y directamente pueda ingresar. El tema del allanamiento como bueno, venimos contando con la posible notificación para allá el día de mañana no se tiene dando en cuenta pero sí preservar a la expresidenta en el ingreso a su hogar. Patria, sos prioridad, volvemos contigo y cuando quiera recogemos algunos de los testimonios. Muy bien, un abrazo. Ahí estaba el querido Matías Coronel. Bueno, gracias por este ratito Montenegro, ¿cómo anda? Muchas gracias a vos, Juan Lino. ¿Puedo hacer una aclaración de lo que recién decían Ignacio? La justicia es oposición, tiene que ser oposición, porque tiene que investigar el poder, es parte del trabajo. no fue la justicia de Ollarbide. No, no, pero a ver, por Ollarbide tampoco podés cuestionar a todo el sistema judicial, además hay jueces probos y que trabajan muy bien y yo creo que nosotros, o sea, los que estamos en la política tenemos que acostumbrarnos a que nuestro trabajo tiene que ser mirado de la manera que tiene que ser mirado porque estamos trabajando con fondos que no son nuestros, que son de la gente. O sea, yo tuve la posibilidad de integrar el poder judicial por más de 25 años, yo renuncié cuando tomé la decisión de integrar el gabinete de Mauricio en el 2007, pero siempre era muy, era casi común ver cómo el gobierno de turno se enojaba con la justicia, ¿no? Y esto tiene que ver porque es tu función, ¿no? Y muchas veces no tiene que ver por una cuestión partidaria sino porque son los elementos de prueba que vos tenés para llevar adelante una investigación. No es menos cierto también lo que apunta la Nacho, digamos, tampoco uno puede pretender que el juez vida con distinta vara dependiendo de la ideología política y es bueno saber y es bueno saber también el pasado de ese juez. Vos fijate lo maravilloso que es la estatua de la justicia para saber también cómo actúa. La estatua de la justicia que ciega, o sea, esta cuestión de que está tapada a los ojos es para no saber a quién está juzgando, creo que es parte de esto y cuando uno la ve que te parece como decir, bueno, ¿cuál será el simbolismo? Es esto, es decir, mirá, yo juzgo al que le toque ser juzgado con absoluta objetividad y con los elementos de prueba que si vos te aparece en el camino un juez que no hace las cosas bien, creo que ahí sí hay una responsabilidad importante de la política porque la política es la que integra los consejos de la magistratura para poder apartar al juez que hace mal las cosas y tratar de ayudar al que está tratando de llevar investigaciones al que le toque. O sea, cuando nosotros estábamos en la ciudad muchas veces teníamos planteos de amparos de jueces. Bueno, Gallardo, por ejemplo. Y uno lo discutía judicialmente, o sea, uno lo discutía de la justicia y bueno, si tengo razón va a haber una cámara que me va a dar la razón o si no tengo razón por ahí Gallardo tiene razón. Bueno, por eso marcaba lo de Vudú en el caso Chicone porque fue casación la tercera instancia la que termina validando lo actuado por el tribunal que lo juzgó en primera instancia la cámara revisó el fallo lo también validó y ahora es casación que era la corte como un ejemplo. Además cuando se habla de un juez pero después hay toda una serie de reaseguros que tienen los fallos judiciales que tienen que ver con una cámara que son tres más con una casación que son tres más con una corte que son cinco más y bueno, si vos tenés la justicia en contra lograste convencer a 12 personas de que vos sos culpable o inocente o sea, me parece que tiene una serie de reaseguros. Por eso la expresidenta habla del partido judicial por eso la expresidenta habla de Bonadio como títere por eso la expresidenta dice cuando uno va contra el poder es el poder el que se cierra contra uno entonces no es curioso que Lula esté preso no es curioso que vayan por Correa en Ecuador. No, yo creo que acá lo que se descubrió en la Argentina es algo creo que es novedoso y casi que nos sorprende la capacidad de asombro no tiene límite de cuando vos te das cuenta de que hay no es que tenés alguna persona o algún funcionario corrupto cuando vos tenés una matriz corrupta y ahí es cuando decís bueno, yo tengo y el otro día incluso lo hablaba con María Eugenia así que vos tenés 600.000 personas en la administración vos podés decir que todos trabajan bien y todos ninguno no, ahora lo que está claro es que vos no tenés una matriz corrupta o sea, acá lo que se demostró claramente y además en la sorpresa que no estás encontrando un funcionario que solamente está pidiendo un cohecho sino que estás por el otro lado te está viendo un empresario que está diciendo yo también puse plata entonces me parece que lo novedoso no es solamente encontrar un funcionario corrupto sino que un sistema esto es lo más grave ella dice que el club de la obra pública existía antes del 2003 y ella dice que qué curioso que me juzgue Macri el hijo de Franco el primo de Angelo y el que vivió de los contratos del Estado y la patria contratista a ver, está tan claro todo lo que porque a mí te dicen que es un cuaderno que son fotocopias y la verdad que llevarlo a un límite casi que no tiene sentido esto estamos hablando de que hay una serie de elementos de prueba que van más allá de lo que dice un cuaderno que es lo que se está basando la justicia para llevar adelante el procedimiento que está llevando sino no tiene que ver vos cuando yo digo vos como juez lo que tratás de hacer es recrear la película de la verdad qué pasó y vos te valés de distintas herramientas te valés de peritajes de fotos de filmaciones de testimonios no es únicamente con un testimonio con un papel sino como validando todo esto para saber qué es lo que ocurrió que un poco lo que están tratando de hacer está claro por lo que se lee es decir bueno esto es lo que pasó y esta es la forma que se trabajaba necesariamente en la boda del diablo también debo decirle que la expresidenta dice el problema no soy yo son ustedes al gobierno por todo lo que le está pasando a la economía y demás y desde Cambiemos le dice señora el problema no somos nosotros el problema son los de ustedes que hablan y dicen y cuentan las cosas que todo el mundo decía pero finalmente ahora son ustedes mismos los propios José López Huberti etc. los que lo validan yo creo que son dos cosas totalmente distintas es curioso pero ambos coinciden nosotros son ustedes a ver el país está viviendo una situación económica compleja en la cual nosotros estamos trabajando y estamos buscando las mejores soluciones para estar cerca de sobre todo los que más se sienten afectados en este momento paralelamente está ocurriendo algo que el gobierno que esto tiene vida propia que no tiene que ver con el gobierno que aparezca toda la investigación y cómo se fue llevando adelante esta investigación ya decir que el gobierno es responsable de algunas de estas cosas me parece que ya no lo cree nadie entiendo de que tiene que ver con una defensa ¿Usted la vio ya con el discurso de candidato a presidente? ¿Le imagina como adversario el año que viene? no yo la verdad que hablar ahora de candidaturas en el momento que está viviendo la Argentina creo que no ni siquiera la de Macri no yo creo que la preocupación más importante que tiene Mauricio María Eugenia que tengo yo es decir uno cómo trabaja y cómo hace las cosas para superar estos problemas y para que los argentinos vivan mejor hoy y de acá para adelante pero usted está trabajando por Mar del Plata ¿quiere ser intendente de Mar del Plata o me equivoco? yo estoy trabajando por Mar del Plata ¿por qué tiene vocación al menos de eso? yo estoy trabajando en Mar del Plata por la provincia de Buenos Aires porque soy diputado nacional por la provincia de Buenos Aires vivo en Mar del Plata amo a mi ciudad y obviamente que trabajo para mucho para lo que pueda ser por Mar del Plata lo estoy tratando de llevar adelante ¿no? que tiene que ver con el gasoducto con el EMSA con un montón de cosas que entendemos que los marplatenses a ver estuvo Mauricio hace poco con la pesca estuvo María Eugenia el viernes con la inauguración de una obra que es todo el tratamiento local de los residuos de Mar del Plata que era histórica o sea que era algo que incluso se inició en el gobierno anterior o sea la obra el basurero también el basurero está trabajando muy fuerte la provincia yo creo que Mar del Plata tiene una complejidad muy grande y el intendente cada vez que puede se desmarca tanto de la gobernadora como de todo lo que Cambiemos pretende hacer ahí yo creo que el principal problema que tenemos todos los que tenemos funciones es ocuparnos de los problemas de la gente y hablar menos está bien pero cuando él dice yo no participé de la campaña Cambiemos aportando plata es muy difícil es muy difícil creer que alguien que fue candidato a intendente o candidato no haya aportado sobre todo no no pero él no fue candidato en el 2017 él fue candidato en el 2015 que también su hijo fue jefe de la campaña con lo cual es muy difícil 2015 2017 es otra cosa pero yo creo que si tu espacio a ver yo fui aportante de la campaña y todos los que fuimos candidatos entendemos que y esto tiene que ver con una cuestión de vos pensás que tú el espacio que está llevando adelante una 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 elección es la que va a llevar soluciones a los argentinos y si para vos eso es lo que estás tratando de hacer obviamente que aportar para algo que tiene que ver con desde la posibilidad de pagar la nafta del auto de poder pagar el volante que se reparte la sombrilla que se pone en la esquina es absolutamente lógico es inentendible que vos a ver no puedo creer no solamente en este espacio político usted no le crea rollo ahora porque podemos creer que la campaña de Cambiemos del 2017 estuvo financiada adecuadamente cuando aparecieron yo creo que tiene que haber una investigación que es lo que dijo María Eugenia y las personas que en algún momento se cometieron alguna irregularidad que le respondan esto yo no tengo ninguna duda de que si hay alguien que no hizo las cosas como tenía que hacer que vaya y lo responda también esto es clarísimo Montenegro usted me dice que usted aportó ¿qué le daban a cambio de eso? ¿qué firmaba? mira en algunos casos firmaba recibo otra cosa aportabas plata decías la nafta la pago yo ahorramos para esto no tenía que ver solamente la declaración jurada la puso no tenés que ponerla porque en la declaración jurada no 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 porque tampoco es no porque tampoco que vos aportás 10.000 20.000 o 30.000 a menos vas aportando por mes vas aportando en algunas cuestiones que tienen que ver específicamente con algo que vos aportás a la campaña ¿hay un documento en virtud de ese aporte o no? en las primeras campañas sí hubo documentos ¿y en las otras no? yo no en la última no lo recuerdo tengo que fijarme pero no lo tengo no lo tengo como en la declaración jurada eso no porque serían dos delitos falsificación de firma eventualmente y al mismo tiempo si vos recibís a ver no te entiendo no si aparece un documento con alguien que supuestamente aportó pero no aportó y su firma no es su firma debería ahí figurar que hubo falsificación de firma por eso yo creo que la solución de los aportes es lo que está planteando María Eugenia con la bancarización entonces te evitas todos los problemas entonces sale de tu cuenta bancaria va a otra cuenta bancaria y punto y ahí acabaron todos los problemas me parece que es lo más claro pero para todos los espacios políticos o sea no únicamente y creo que esto tiene que ser investigado y me parece que es importante la auditoría que se está haciendo dentro del espacio para poder demostrar si alguien cometió alguna irregularidad que la responda ante la justicia yo no tengo miedo al juez que investigue porque yo creo que la verdad al final del camino siempre aparece con lo cual se podrá saber si hubo irregularidades o si no hubo irregularidades y si hubo que el que las cometió que las cumpla quiero preguntarle dos cosas lo primero ¿alguna vez le tocó que un allanamiento tuviera condicionamiento por parte del allanado? ¿existe eso? no tenés algunas figuras como en el caso de que vos allanes un estudio jurídico que tenés que avisarle al colegio público de abogados para un vedor pero eso está en la ley pero que incluso le avisás que vas a allanar no es que le avisás no le pedís permiso porque yo ayer escuchaba decir no le pedís permiso ni incluso le decís a dónde vas necesito un vedor que me acompañe y el vedor viene pero condicionamientos específicos no los condicionamientos que uno tiene cuando es juez para allanar es lo que dice la ley o sea lo que pidió la expresidenta no está en la ley no lo otro la ley de extinción de amigos que están empezando a discutir ahora que no sé si va a haber consenso etcétera respecto a lo que viene de diputado hay tres proyectos a usted le gusta lo que viene de diputado porque fue muy observado usted es un hombre que conoce la justicia digamos sabe el entramado para tomar la resolución acá lo que hay que entender es que vos es muy difícil que ante esta vorágine de información y de cuentas y de dinero que esté dando que está dando vueltas que claramente es de la gente vos no puedas recuperarla para que la gente pueda poder empezar a hacer obra para la gente que era para la que estaba dispuesta esto me parece que la política no tenemos que dar una discusión y que esa discusión necesita ser zanjada rápidamente y con un y con un instrumento que también sea veloz o sea si vos me decís vamos a esperar a la sentencia firme y diría mirá la posibilidad eso ya está el producido del delito que sea devuelto o que sea invertido de otra manera ya está prácticamente en la ley vos lo que tenés que generar es una solución ágil que en algunos países como en Colombia tiene que ver con una cuestión administrativa que esos fondos hacen que se sigan manteniendo más allá de lo que es mueble o inmueble que es más fácil que algunas incluso alguna o sea una propiedad respecto a una cuenta bancaria o como pasó con el barco de Jaime por ejemplo que se utiliza lo utiliza prefectura o el avión en un secuestro de narcotráfico que lo utiliza que se utiliza y que también utiliza la policía de la provincia o la maquinaria vial del Lázaro Báez que pasa vialidad etcétera más complejo es con los inmuebles departamentos porque por las casas incluso la podés llegar a usar para alguna institución de bien público o para la posibilidad de que una oficina del Estado trabaje en ese lugar distinto es con las cuentas con las sociedades con los fideicomisos con eso me parece que también lo que esto lo que nos da es que tenés que generar una oficina administrativa que pueda llegar a desentrañar todo ese manejo y administrar esos fondos pensando en que si ya está claro de que hay un principio de que fuera un producto de la corrupción ya se empiecen a ser administrados por el Estado en utilización del Estado hasta tanto en todo caso llegue la sentencia de última se devuelve eso es lo que dice Montenegro siente un descontento cuando van a los timbreos ahora Mario Eugenio Vidal quiere timbrar más seguido de hecho se impuso ante un penista que no quería timbrar tanto por esto de que recibía muchas críticas siente un descontento de la gente o hay una especie de desamor de tal vez de tanta expectativa que hayan generado la economía no termina de levantar mira lo que yo veo es a ver yo en Mar del Plata timbreo permanentemente al margen de lo que es el timbreo hablas con la gente con lo cual en definitiva es el timbreo al margen de los timbreos que nosotros programamos que yo lo fui haciendo pero me parece que hay hay dos cosas primero cuando vos vas a hablar con la gente te reconoce el hecho de que pongas la cara o sea y eso ya no hay una agresión no sentís esa agresión que te empiezan a gritar que no deberían hacer mejor las cosas todavía no está tan tan expresa por ahí hay lo que vos decís en lo que tiene que ver con la economía sí es una preocupación viste Mar del Plata vos tenés dos o tres preocupaciones muy grandes uno tiene que ver con la seguridad otro tiene que ver con la economía tiene que ver con el empleo estos son digamos como lo que se lleva a la marca permanentemente y que uno empieza a trabajar con el vecino explicándole un poco qué estás haciendo cuál es tu función cómo cuáles son los cambios que se vienen por qué tenemos que esperar por qué esto es cuando los cambios son para siempre son más lentos y cuestan más obviamente que hay una no te digo un descontento digamos que no te creo nada pero te miran que te dicen bueno ayúdenos el desilusionado esa persona que les puso un voto aunque sea no los haya votado pero hoy está realmente enojado con ustedes mira cuando hablás una cosa es el el enojado cuando grita que vos no tenés opción a mí no me ha pasado o sea si el tipo que te dice o no te voté pero ustedes están equivocando con esto con esto con esto y vos le explicás cuando vos te sentás con alguien y empezás a hablar vos le podés es mucho más fácil la posibilidad del diálogo o sea no el grito o el monólogo de uno de decir mirá estamos haciendo esto por esto Mar del Plata es un lugar donde hay una importante inversión tanto del gobierno provincial como del gobierno nacional como no hubo hace años en todo lo que tiene que ver con infraestructura con cloacas con la obra que se hizo con el ex-EMSA con el gasoducto con una serie de cuestiones que le van a mejorar la calidad de vida marplantense eso se ve y además también hay una decisión muy clara de María Eugenia en cómo trabaja durante el verano cómo la provincia generó un acuerdo incluso con distintos sectores que tienen que ver con la gastronomía con el turismo con todo lo que tiene que ver no solamente en una temporada sino en el resto del año también y cómo lo potencias y eso el marplantense lo visualiza con lo cual tenés esto de queremos mejorar sé que están haciendo algunas cosas no nos alcanza pero en todo caso la macro no ayuda en nada pero yo no vi y esto sí que por ahí lo veo con otros acá en el gran en el conurbano lo que yo no visualicé fue esto de de la bronca o el enojo absoluto eso no lo vivía Mar del Plata Montenegro muchas gracias sé que tiene un compromiso familiar ha sido una noche muy intensa con el debate en el Senado tuvimos que reprogramar algunas cosas pero de verdad muy gentil si respecto a lo de Mar del Plata yo soy una habitue me encanta es una ciudad divina si marqué y marcaré lo que hicieron con Mar del Plata sería bueno extenderlo a toda la costa porque si no es desigual este año hay una discusión que tenemos con los marplatenses y el resto si mejora Mar del Plata mejora las de al lado eso ocurrió el año pasado pero las promociones y los descuentos que rigen en toda la costa también en Montahermoso también en Guamilín la idea es este año y lo hablábamos también con María Eugenia es ampliarlo ampliarlo esto un poco porque además nosotros estamos convencidos de que la costa bonaerense es un lugar de recepción de todos los argentinos y de gente afuera así que estamos felices no solamente de promocionar Mar del Plata sino todo lo que tiene que ver con nuestra costa piensen la idea de que sea capital de la provincia de Buenos Aires algún día bueno muchas gracias gracias por tener muy gentil muy amable bueno Juan Germán gracias por este ratito este bueno el análisis cuál es entendés sobre lo que está pasando en el Senado los allanamientos la calle ayer la movilización la sociedad que interpela más a la dirigencia política la crisis económica bueno tranqui creo que hay una situación sobre todo vinculada con Cristina con el tema cuadernos kirchnerismo que ahora tiene que ver con el tema lo que votó el Senado que me da la impresión que tiene una consecuencia mucho más clara en la dirigencia política que en la opinión pública digo yo no veo argentinos indiferentes respecto de Cristina veo un montón argentinos que hace rato están definidos la conocen para bien y para mal te gusta para bien y para mal y en esto esto no afecta entonces no veo mucha variación en opinión pública mira yo recuerdo Paulino Nisman la muerte de Nisman la medición siguiente a muerte de Nisman las variables asociadas al oficialismo de turno a Cristina la credibilidad la gestión su imagen cayeron 10 12 15 puntos dos meses después al tercer mes después de la muerte de Nisman se habían acomodado es decir yo creo que toda esta cuestión de los cuadernos vamos a tener que tener en términos de opinión pública una lectura cuidadosa cuidadosa con los números que empiezan a aparecer ahora y digo no sacar conclusiones por ahí antes de tiempo porque después dos, tres, cuatro meses después se vuelven a acomodar ahora sí creo que toda esta discusión sí genera en la dirigencia política una lectura distinta digo hay una dirigencia política que así como la ciudadanía está muy definida a favor y en contra de Cristina hay una dirigencia política que todavía se disputa internamente y se pregunta qué hacer con Cristina digo hay que aliarse no hay que aliarse hay que acercarse entonces a ese núcleo de dirigente me parece que todo este tsunami que se está generando puede tener más consecuencias en ese lugar hay una crisis básicamente en la industria urbana en términos económicos quiero decir quizás compensable en algún momento si es que el campo traccione mucho si es que la devaluación hace que el turismo tenga una especie de veranito y aquellas actividades exportadoras pueden recuperar parte de la competitividad que perdieron todo eso es sí además acompaña el clima no hay inundación no sequía etcétera ¿cómo llega el gobierno al verano? ¿cómo es diciembre en perspectiva? que me parece que es lo que ya el mundo político ha puesto el foco en virtud de la conflictividad social creciente ¿verdad? mirá creo que la gran pregunta es si vos tenés un año si 2018 cierra siendo un año recesivo y la modalidad de la recuperación digo no es lo mismo una recesión de un punto negativo creo que tres por supuesto y no es lo mismo una recuperación a partir de diciembre que a partir de mayo desde ese punto de vista la cuestión económica va a importar ahora uno mira analiza las variables económicas del 2014 año par preelección y la del 2015 y después mira el 16 y el 17 digo la de Argentina es un zig zag la inflación del 2014 fue altísima casi no sabemos bien pero digamos 36, 38, 40 puntos la del 2015 bajó tampoco sabemos demasiado pero 27, 28 digo y el oficialismo de turno fue un oficialismo altamente competitivo la inflación de 2016 fue alta en Argentina volvió a bajar en 2017 y el oficialismo de turno ganó la elección quiero decir la variación económica es moneda corriente en Argentina entonces la pregunta es parece que hay consenso en los economistas que hay una recuperación después de esta recesión digamos hoy escuchaba es en forma de B una baja y suba rápida o es en forma de U o de L o de L algunos dicen L que se mantiene después abajo desde ahí la economía va a importar ahora yo siempre digo lo mismo las últimas elecciones en Argentina los mandatos electorales lo que se jugó fue política digo en 2013 se jugó si Cristina ganaba parecía que iba por la reelección y parte de la ciudadanía encontró en masa la respuesta para poner un límite en 2015 fue una cuestión de cambio de continuidad en 2017 se volvió a jugar la pregunta si Cristina si Cristina no entonces la pregunta es el mandato electoral cuál es y por supuesto que las demandas ciudadanas se ordenan en función de la oferta ¿ustedes manejan unos números similares a los que publicó Poliarquía respecto a que Cristina creció en los últimos días luego del tema de los cuadernos ¿tiene esos mismos datos o no? yo todavía no tengo números poscuadernos como decía antes toda esta primera tanda de números poscuadernos yo sería cuidadoso pasó con Nisman porque sorprende que después de todo este escándalo suba 6 puntos 7 puntos como decían no yo no a ver no tengo esos números porque no tengo el análisis poscuaderno estamos en el proceso si empezamos a ver precuadernos si querés los últimos dos meses una suba de la imagen de Cristina de la imagen leve pero suba al fin por primera vez después de mucho de mucho tiempo ahora también diría la estructura de voto argentina no se ha modificado del 2017 a la fecha digo el gobierno tiene un núcleo duro de 30 a 35 puntos muy claro el kirchnerismo tiene un núcleo duro de 25 30 puntos muy claro digo después hay que ir a buscar el resto el resto que define elecciones y que hace ganar Balotage absolutamente por eso en el peronismo están pensando un candidato de Balotage no te alcanza en Argentina con los propios por más sólidos fuertes robustos ni con Cristina ni con Macri tenés que tener voto prestado el desafío cuál es ese voto prestado que le va a prestar el voto alto cambiamos todos votos prestados si vamos a la lógica bueno cambiamos quién es parte de un voto prestado claro que sí como tuvo Massa parte de un voto prestado en 2013 y tuvo Cristina en 2011 pues si pensamos que el voto de Cristina fue duro el 54% no estaría en el 30 ni en el 25 no se equivocamos entonces el voto prestado es el que te hace ganar una elección ahora cuál es el desafío el voto prestado la pecera que todos tienen que ir a buscar el kirchnerismo para crecer cambiemos para ir a buscar eliminar una segunda vuelta el tercer espacio que hoy no tiene nombre y apellido para ser competitivo y tener una función en la elección ojo ese voto piensa y ve la Argentina muy distinta a como la ve el kirchnerista muy distinta a como la ve el de cambiemos y muy distinta que no se convence si la foto de Perón es más grande o más chica digo impecable Juan impecable te agradezco enormemente por el poder de síntesis por la compañía esta noche no es una noche fácil por favor un gusto muy gentil buen germán aquí con nosotros bueno pues nos tenemos que ir a la pausa que querés que te diga y nos vamos diciéndome solamente lo de folklore te parece como para hablar un poquito del conocimiento del pueblo que tiene que ver con folk que significa pueblo y lore que significa conocimiento el conocimiento del pueblo por eso hoy es el día del folklore porque un acuario británico allá por 1846 inventó esta palabra uniendo estas dos palabras del latín vos me decís que el folklore y una historia nuestra bien propia una raigambre popular nuestra está inventada en Londres exactamente con dos palabras en inglés no 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 es que es nuestra porque se habla del folklore de cada país lo inventó un británico después cada país tiene su propio conocimiento de su país nació también en en donde nació en Inglaterra pero la pelota de cuero donde nació acá en Córdoba y sigue creo que sigue haciendo creo si se sigue haciendo ahí en Belville en serio pausa ya venimos eso es parte de nuestro folklore es el conocimiento de nuestro pueblo el gobierno de morón avanza con el nuevo metrobús el cual recorrerá 3,3 kilómetros por la avenida presidente perón ex caona y tendrá 7 refugios desde la rioja hasta directorio incluirá más de 42.000 metros cuadrados de espacios verdes un destacamento policial una bicisenda y nuevas luces LED vas a poder viajar más cómodo rápido y seguro trabajamos en más obras para vos morón gobierno en Varela tenemos consejerías para adolescentes que están abiertas para escucharte sobre los temas que te preocupan ingresa a www.varela.gov.ar barra adolescentes y conoce la conserjería más cercana cerca tuyo municipalidad de Florencio Varela ¿qué es crecer para vos? ¿puviste a entrar a abu? para cada uno crecer es algo distinto lo importante es tener quien te acompañe ¿te parece que hizo un video? Banco Ciudad te quiere ver crecer nuevo plazo fijo en UBA del Banco Nación se actualiza por ser y además se le suma una tasa nominal anual de hasta 5% consulta condiciones en vna.com.ar invertí en UBA invertí en Banco Nación www.varela.gov.ar un gremio siempre junto a sus afiliados un gremio fuerte unido y solidario los derechos humanos son también los derechos de los trabajadores la protección del trabajo de la salud de la mujer y de la familia SUTECBA Amadeo Yenta garantizando el trabajo digno la estabilidad la capacitación y el progreso en la carrera y mucho más Amadeo Yenta Secretario General 2017-2021 Municipales de Capital El Centro te trae el mejor combo Wi-Fi Zone con miles de puntos de conexión y 30 megas Wi-Fi para tu casa además telefonía fija con 2.500 minutos libres y como si fuera poco más de 60 canales HD ¿querés más? convertimos todas las teles en Smart con acceso directo para ver Netflix YouTube y Telecentro Play ahora podés mirar los deportes series y películas como, cuando y donde quieras todo por solo 1.356 pesos final por mes Telecentro te conecta todo en Todo Porcelanatos te ayudamos a elegir lo que estás buscando porque sabemos que vendemos pisos que son para siempre todoporcelanatos.com.ar San Francisco está muy lindo viene creciendo tenemos el parque industrial más grande de la provincia de Córdoba con 268 hectáreas estamos armando una nueva sede que va a ser fundamental para ese parque industrial para que tengan lugar donde puedan venir y desarrollarse comenzamos cuando comenzó esta gestión cuando estaba el doctor Martín ya llora como intendente esto es la continuidad de ese trabajo En Manía Muebles diseñamos tus muebles y fabricamos tus sueños a medida especialistas en melamina nos especializamos en placares y muebles de cocina regalale diseño y confort a tu casa con Manía Muebles Quaistón Mesadas Inmobiliario de Piedra Sintética Quaistón Vos ya sabés que Telecentro te ofrece el servicio que más te conviene 30 megas de internet para navegar en tu casa sin parar más de 100 canales digitales y la mejor programación en HD y en telefonía fija 2500 minutos libres todo esto lo podés solicitar llamando al 6380-0000 o bien ingresando en telecentro.com.ar y además la nueva TV de Telecentro que es Telecentro Play donde podés ver un programa en vivo y reavinar cuando quieras disfrutar de las últimas 24 horas de televisión ver series, películas grabar tu programa favorito y mucho más porque vos sabés que Telecentro te conecta a todo Nos quedó un clip de los senadores hablando hoy imperdonable pero bueno es así la senadora Pilati Vergara defendió lo que pasó ayer y dijo que eran señoras gordas Terrible Me pareció ya peyorativo en fin Disculpame si vos me decís eso a mí yo te puedo denunciar ahora una mujer a otra Y después lo de ¿al gobierno le conviene Cristina Presa? María te lo cuento lo analizamos bien te traigo números te traigo números me cuento las cosas y no vino números con números en mano lo hablamos y tenemos otro candidato en puerta Pino Solanas que hace la parábola de Leopoldo Moró la parábola si tenés razón es verdad la de Leopoldo además y Gustavo Segre mañana ¿no? viene Gustavo chau hasta mañana oficializa Gris un beso a Luz Kiki Kiki do you love me are you riding say you never ever leave from beside me cause I want you and I need you and I'm down for you always KB do you love me are you riding say you never ever leave from beside me cause I want you and I need you I need you